La salud, ¿de qué va la salud de este 2022 en general? Muchos de nosotros creo que nos preguntamos si por fin terminaremos con el bicho que nos ha hecho ver la suerte. Desde finales del 2020, pues creo que la respuesta es un rotundo no. Aunque yo en lo personal espero no comprar boleto este año igual como lo hice el año pasado. Creo que van a ser muchas las personas a las que les vamos a decir adiós todo el día. Esto pues va a crear un fuerte resentimiento y pues se van a buscar culpables, mis ángeles, ya que los problemas de salud van a ser muchos y muy diversos. Y no me refiero solamente al bicho, mis ángeles. Por lo menos aquí en México, en nuestro país, el tema de la salud creo que va a ser uno de los más sonados todo el 2022. Y por supuesto con consecuencias nefastas. La pérdida de seres queridos este 2022 va a ser un ambiente muy pesado. No solamente en nuestro país, esto va a ser en todos los países, pero creo que principalmente aquí en México, si la cosa se va a complicar bastante. Y esto podría no terminar bien en México. Creo que si bien es cierto que tenemos muchos problemas, el problema de la salud va a ser un detonante para un ambiente de mucha violencia en nuestro país, donde la gente va a estar muy inconforme. Y como le digo, esto no va a ser solamente por el dicho. Estamos hablando de la salud en general dentro de nuestro país y todo lo que va a ser Latinoamérica, pues no van a andar muy distinto a nosotros. Porque no es lo mismo que perdamos dinero, que suban las cosas, que de repente sean cosas que podemos arreglar, a perder seres queridos o tener problemas nosotros de salud que no podemos resolver. Eso de verdad, mis ángeles, que va a ser uno de los temas que más vamos a escuchar este 2022. Así que hay que prepararnos. ¿Cómo? Previniendo. No confiarnos tanto a que si nos enfermamos vamos a estar atendidos, etcétera, sino prevenir el no enfermarnos. Las reglas todos los conocemos y no solamente me refiero al bicho, repito. Es en general. Si una persona ya sabe que está mal de la presión y no le están dando la medicina, pues hay que tener esa medicina primero que nada en nuestra casa. No importa que a lo mejor tengamos que dejar de comprarnos unos zapatos, una bolsa. La salud debe de ser primero este año 2022. Porque acuérdense que más vale prevenir, mis ángeles. Porque la ayuda que esperamos encontrar tal vez no llegue y esto sí puede hacernos una diferencia entre una consulta médica a tiempo donde nos den una pastillita y una hospitalización o una cirugía mayor que ya se nos podría salir de control. No solamente en lo económico, en lo que a nuestra salud se refiere, porque tal vez esa ayuda que estamos esperando no llegue. Lo mejor que podemos hacer, como ya lo digo, es prevenir. Por otro lado, el estar cansados de los cuidados que estamos teniendo nosotros desde finales del 2020, que no fue nada agradable. El uso de los cubrebocas, el uso de los gel, de estarnos todo el tiempo limpiando las manos. Yo sé, mis ángeles, que esto ya nos tiene a todos hasta el gorro, me incluyo. Ahora yo ya en el lugar donde tengo las llaves, lo que tengo son cubrebocas, las manos las traigo terribles. Esto es algo de lo que todos estamos hartos, todos estamos cansados de llegar a la calle directamente a limpiarnos la mano, a limpiar los celulares, las cosas que compramos. De no ver a nuestras amistades, de no salir con nuestros amigos. Y esto a muchos nos va a llevar a querernos liberar. Sin embargo, mis angelitos, más vamos a tardar en tratar de liberarnos para comenzar a hacer nuestra vida normal, que por cierto, ya más bien nos vamos a tener que adaptar a esta nueva normalidad. Pero, pues, ¿qué creen? Vamos a tener que regresar rápidamente a las restricciones, y ya no porque nadie nos obligue. Porque nos vamos a dar cuenta que eso es lo que tenemos que hacer y no nos va a quedar de otra. Si hasta ahorita he estado muy relajado en muchos países, pues déjenme decirles que este 2022 se nos va a poner más difícil. Se nos van a pedir papelitos para entrar a determinados lugares, se nos van a poner restricciones en el transporte, en todos lados. Y aquellos que a la fecha han dicho, yo no quiero hacer tal, yo no voy a hacer tal, y a mí no me van a obligar a tal, pues van a tener muy a su pesar que apegarse a las reglas. Siendo conscientes y dándose cuenta de que en ocasiones no basta con querer hacer algo nosotros para que sucedan. Y que, pues hay algo que es básico, que es que donde nuestras libertades terminan es donde comienzan las de los demás. Si nosotros no queremos cuidarnos, esa es responsabilidad de nosotros, y nosotros sabremos. Pero no podemos, por nuestra irresponsabilidad, poner en riesgo a una persona que sí se está cuidando. Sí, ya sé, ¿cómo has fregado, abuela? Bueno, yo aquí nada más les digo de qué va a ir el 2022 para que se vayan haciendo el año. Por otro lado, este 2022 vamos a tener que estar muy pendientes de no deprimirnos y de tratar de aprovechar este tiempo en el que vamos a estar un poquito más alejados de nuestros seres queridos, en valorar un abrazo, una salida a caminar con una de nuestras amistades que, por cierto, no llamamos muchas veces aún teniéndolos a unas cuadras de nuestra casa, ni los visitamos, porque ellos saben que somos amigos, y el día que tenemos un problema aparecen. No, no, no. Este año, mis ángeles, va mucho del amor, como ya les comentaba. Así es de que va a ser un año donde sí le vamos a tener que decir a la gente, te quiero, te he extrañado, una llamadita, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Hay algún problema en el que yo te pueda ayudar? Porque a pesar de la distancia, hay que tratar de hacer puentes, de fortalecer esos lazos que ya tenemos con amigos y familiares para que no se fracturen. ¿Que nos va a costar mucho trabajo adaptarnos a esta nueva normalidad? Pues sí, nos ha costado trabajo, porque ya no es de que nos vaya. Nos ha costado trabajo entender que las cosas ya no son como antes, entender, mis ángeles, y ser conscientes de la fragilidad de la vida, de que ahorita estamos aquí todos platicando, y a lo mejor en una semana se va a una persona que amamos, y no nos dio tiempo ni a decirle adiós. Este 2022 no solamente es vivir al máximo nuestro día a día, es cuidar nuestra salud. ¿Por qué? Porque si se nos está regalando una vida, pues nuestra obligación es cuidar esa vida. Y si ya están cansados del bicho, pues no va a ser lo único que me les preocupe este año, como ya lo dije, el tema de la salud va a ser muy comentado, porque cuando no va a ser una cosa, va a ser otra. Así que acostúmbrense, mis ángeles, porque este 2022 va a ser todo un tema, el de la salud, no solamente el de la salud física, también el de la salud mental. Así que el consejo de la abuela, hay que tratar de mantenernos muy ocupados, hay que tratar de cambiar nuestra alimentación, a comer un poquito mejor, hay que tratar de ejercitarnos. Si no salimos de casa, pues aunque sea frente a la televisión, trotar un ratito, subirnos a una bicicleta fija, a una caminadora, pero hay que movernos, mis ángeles, se trata de evitar problemas médicos este año, porque eso sí que puede ser el talón de Aquiles de muchos de nosotros, que de repente estamos pensando en el tema del amor, o el tema del dinero, o el tema del trabajo. Eso va a estar bien y caminando, mis ángeles, a lo mejor no como en otros años, pero el tema de la salud, ese sí va a estar por el suelo este 2022. Y como les comento, no solamente va a ser en México, esto va a ser a nivel mundial, pero nos va a pegar mucho más en todo lo que es América, de México para abajo, porque Estados Unidos y Canadá, si bien es cierto que también van a tener sus problemas, pues ellos van a estar mejor preparados para salir adelante. Y este 2022, también por temas de salud, vamos a ver que se nos van todavía bastantes personas, de lo que es el medio artístico, y que creen, también les vamos a decir adiós a uno que otro presidente. Y esto, por supuesto, va a poner de cabeza a algunos países, pero no se preocupen, que todo sigue caminando. ¿Por qué? Porque en esta vida, así es. La vida continúa, las cosas siguen caminando, y pues no importa quién se va, quién se queda, pues a lo mejor se le llora un tiempo a esas personas, pero la vida sigue su curso. Y esto lo digo sobre todo porque he recibido algunos correos, por no decir muchos, de personas que de repente me dicen que quieren, pues irse por la puerta falsa porque les falta el amor, o porque el novio se fue, o porque de repente no pueden con una situación. Mis ángeles, yo aquí me voy a oír muy fría. Yo no hace mucho estuve a punto de irme de este planeta, y yo recuerdo que antes de quedarme en el hospital, gracias a estos angelitos que me echaron la mano, yo le dije a mi hijo, no te quiero llorando, te quiero tranquilo, porque va a haber muchas cosas que vas a tener que arreglar. Eso se lo dije porque, pues el llanto va a durar, pues a lo mejor en el momento que nos dicen mis ángeles, después hay que resolver tantos problemas, que poco a poco, pues se va superando la situación de la pérdida, y nos vamos enfrentando al mundo. En cuestión de amores, yo los invito a leer, a informarse, la vida mis ángeles es una cajita de sorpresas, se va una persona y llega otra que era mejor que la que se fue, se los dice una persona que se ha casado y se ha divorciado, mis angelitos, muchas veces, y les digo que no extraño a ninguno, no me llevo mal con ninguno, pero jamás me hubiera quitado la vida tampoco por ninguna de esas personas. ¿Por qué? Porque si yo hubiera salido por la puerta fácil, pues hubiera dejado de vivir muchas cosas maravillosas que me han pasado a lo largo de mi vida, y también hubiera dejado de escuchar eso de lo siento mucho, no debí de haber hecho, fue un error el que cometí, y eso mis ángeles, es música para nuestros oídos. No es una venganza, las personas siguen con su vida, creo que lo importante es que nosotros busquemos la ayuda de las depresiones, no se sale solos, mis angelitos, yo ya lo viví, estuve un año tratando de salir yo sola de una depresión desde que me enfermé, para tratar de aliviar las pérdidas y demás, y saben que no se puede, hay que buscar ayuda, hay personas que estudian justamente para orientarnos y ayudarnos a salir de una situación de depresión, cuando una persona está deprimida, no tiene ganas de hacer nada, no pueden trabajar, no pueden pensar, quieren únicamente estar dormidos, tratar como de lugar de no escuchar de ningún problema, y mientras que no escuchamos de problemas, los problemas a nuestro alrededor van a seguir creciendo. Este año, como ya lo comento, lo más importante va a ser nuestra salud, es lo que nos puede dar más problemas, así que los que estén deprimidos, los que estén pensando en una mala decisión, busquen ayuda, mis ángeles, dentro de un tiempo ni se van a acordar de todo ese montón de cosas por las que están sufriendo, porque cada que sale una situación o una persona de nuestras vidas, llegan cosas mucho mejores, salvo cuando nosotros por decisión personal decidimos quedarnos a esperar o a llorar eternamente que esa persona salió de nuestra vida. La vida continúa, la vida continúa, mis ángeles, tenemos tantas cosas bellas que ver, tantas cosas que vivir, y les aconsejo que se den una vuelta al centro de la ciudad en la que vivan, y esto se los he aconsejado en otras ocasiones, comprense un helado, comprense algo, siéntense a ver la gente pasar, y observen los rostros de esas personas, cada una de esas personas trae un montón de problemas, mis ángeles, pero siguen en la lucha, siguen adelante, fíjense cuánta gente duerme en la calle, cuánta gente, mientras que ustedes están ahí sentados, pasan arriba de un carrito porque no tienen piernas, cuántos niños chiquitos de 3, 4, 5 años, están por ahí arriesgándose, vendiendo chicles, vendiendo cositas, porque tienen que llevar comida a su casa, cuánta gente hay que esa noche no tiene donde dormir, ni tienen absolutamente nada que comer, pero siguen luchando por salir adelante, valoren su vida, mis ángeles, entiendan que es un regalo, entiendan que hay mucha gente que tenía muchas ganas de vivir, y que fueron llamados y se fueron ya, y nosotros seguimos aquí, es por algo, porque nos faltan cosas para vivir, porque somos parte del destino de otras personas, o simple y sencillamente, porque si ahora somos infelices, nos falta saber lo que es felicidad, creo yo que nuestra actitud es muy importante este año, mis ángeles, una persona que está deprimida, está enferma todo el tiempo, una persona que es positiva, que es optimista, que está feliz, es una persona que se enferma muy pero muy poco, yo lo veo muchas veces con amigas mías, que tenemos la misma edad, y que tienen muchísimas arrugas en la cara, y me dicen, es que tú ya te hiciste cirugía, no, yo no me he hecho nada, ¿saben qué hago mis ángeles? doy vuelta a la página, y tiro el libro, porque nunca me devuelvo a una situación ya pasada, lo que me hace sufrir, lo bloqueo, y sigo adelante, porque yo entiendo que esta vida de verdad es un regalo, es un privilegio estar aquí, y en este momento, yo creo que sería una grosería, para las personas, que me salvaron la vida el año pasado, que yo en este momento, pues estuviera viendo la manera de salir, porque ya estoy cansada de vivir, si aquí sigo, es por algo, y si ustedes siguen aquí, es por algo mis ángeles, los que tengan hijos todavía, luchen por esos hijos, y créanme, que si hoy vemos la noche muy negra, mis angelitos, pasa una cosa, pasan dos, y a la tercera cosa, ay Dios mío, y pensar que hace poquito, yo me quería ir de este mundo, viva mis ángeles, vivan intensamente, este año va a ser muy bendecido, en cuestión de amor, en cuestión de relaciones, métanse a cursos, de alguna cosa, de pintura, de baile, qué sé yo, busquen lugares, mis angelitos, donde puedan conocer personas, y créanme, que van a ver la vida, de otra manera, una persona que se ríe, una persona que tiene amistades, se siente bien, y si una persona, se siente bien, mis ángeles, todo a su alrededor, está bien, así es de que ya lo saben, este año, nuestro talón de Aquiles, va a ser la salud, a cuidarse mucho, a prevenir, para no tener que lamentar, y los que estén deprimidos, a buscar ayuda, mis ángeles, que la vida no se acaba, con una pareja, ni con una situación, porque nos corrieron del empleo, o tenemos problemas, para pagar la casa, etcétera, etcétera, el dinero va y viene, mis ángelitos, la vida, esa no la podemos reponer, los que tenemos hijos, a dedicarnos a nuestros hijos, a disfrutar de esos hijos, y sobre todo, mis ángeles, si hay familia, que no sea tóxica, por supuesto, porque habemos algunos, que tenemos familias, tan tóxicas, que las queremos, lo más lejos posible, de nosotros, y vivimos muy tranquilos, y felices, pero hay muchas familias, que son unidas, hay muchas familias, donde se disfrutan, cuando están juntos, todos los hermanos, donde hay una mamá, que los adora, donde hay un papá, que los adora, esas familias, hay que cuidarlas, y hay que alimentarlas, igual que una plantita, hay que dedicar tiempo, de calidad, ingeniénsela, para que puedan, no sé, salir a comer, de vez en cuando, entre la misma familia, porque creo que estos momentos, no son seguros, para salir a meternos, a un restaurante, ni mucho menos, pero yo aquí, lo he comentado con ustedes, muchas veces, mis angelitos, pues si no tenemos, más que hacer, oye, trae una coca, tú te traes tal cosa, una ensalada, tú te traes las tostadas, tú traes refresco, y arriba en la azotea, miren al aire libre, si no tenemos jardín, ponemos una mesa, platicamos, nos pasamos, una súper noche, jugando baraja, turista, qué sé yo, monopolio, o lo que quieran jugar, compartimos tiempo, de calidad, con la familia, y nos unimos, un poquito más, son tiempos, mis ángeles, donde cada vez, nos separamos más, y ojalá, y este 20, 22 sirva, para unirnos, porque todos vamos a andar, muy en sintonía del amor, y tomando en cuenta, que es la salud, lo que más se va a golpear, este año, pues vamos a acercarnos, a nuestros seres queridos, por si se tienen que ir, no nos quedemos, con eso de, ay, y pensar que lo pude haber visto, y no lo quise ver, y pensar que me invitó a comer, y no quise ir, no nos quedemos nosotros, con esas sensaciones, de que le fallamos, a la familia, y mis ángeles, a disfrutar de la familia, y a cuidar esa salud, pero bueno, hasta aquí me quedo, en el tema de la salud, cuídense mucho, por favor, este año, ya perdí a muchos, de mis angelitos, les mando un beso, a todos mis angelitos, que están ahorita, por el bicho en camita, vamos a estar bien, y vamos a concentrarnos, en terminar este 2022, con muy buena salud, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que se hayan quedado conmigo, hasta el final de este video, ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like, si no están suscritos, a mi canal, suscríbanse, mis ángeles, les va a gustar, este canal, de esta abuela, mal quedada, pero bueno, como ya lo vengo diciendo, desde el primer video, de este año, estoy trabajando, para ya no ser, mal quedada, miren, ahorita de golpe, les estoy subiendo, lo que les quería, y bueno, mis angelitos, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, compartan este video, con todos sus amiguitos, y sus amiguitas, en sus redes sociales, y que les digo, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, gracias por su tiempo, y a cuidarse mucho, o木, y o y a la que nos escuchamos, y a y a